Mi vida ya no sirve, desde que tu te fuiste Y todo lo que pase, no tiene ya interés Se acabo mi vergüenza, se acabo mi coraje Y para mi existencia, ya no hay mañana, ya no hay después No importa que me pongan, el traje de cobarde No voy a hacer alarde, de obligarte a volver Las lágrimas que lloren, las doy por bien lloradas Si el vino que trajiste, yo fui el primero que lo bebí Muy bien, vale la pena, perderlo todo, solo por ti Las lágrimas que lloren Las doy por bien lloradas Si el vino que trajiste, yo fui el primero que lo bebí Muy bien, vale la pena, perderlo todo, solo por ti Solo por ti Música 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 Música